Son las más bajas. No, ping. ¿Qué dijo este güey? Me está haciendo estirar ping uno de mis moderadores. Si tienes huevos, un round de box en el ring de Sarabán. Me están retando, señores. Me están retando en el chat, güey. Me pusieron aquí en el chat, güey. Si tienes huevos, un round en el ring de Sarabán. ¿Dónde es Sarabán y dónde está el ring, güey? ¿Dónde estaba el ring de Sarabán? La verdad no tengo idea de dónde está el ring de Sarabán, güey. Pero creo que voy a tener que pasar, güey. Voy a tener que pasar. Un vato me puso en el chat, güey. Un random. Voy a ir por el logro, güey. Voy por este paquetito. Este paquetito es el quexo de este lado. Bájete las druas. Oh, shit. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué hice, güey? No sé ni cómo me bajé, pero me bajé en ching. Los están perdiendo el que soy de todos. Hay fiesta. Hay fiesta. Yo quiero entrar a la fiesta. El gas se está aproximando. ¡No! Este ya tenía sus armas, güey. Ahí había un vato disparándole y este cabrón, güey. No se moría, güey. Chingado, güey. Caí muy tarde. Hubiera caído de una en la madre esa. Pensé que se tardaba más en caer, güey. ¡Qué error! Admire Padilla. Saludos. Gracias por esos 30. Te lo agradezco. Arriba la delincuencia. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué no tramito también en Twitch? Dani, solamente en Facebook y en TikTok ahorita. Pero, de hecho, los TikToks, los streams en TikToks, a partir... Este es el último stream de TikTok. O a lo mejor y mañana. Temprano. Pero voy a seguir transmitiendo en Facebook. No tengo permiso de transmitir en TikTok. Tengo exclusividad con Facebook. Vamos con las caderas, papito. Vamos con las caderas que se rompen. La rodilleta, las rodilletas. ¿Echamos un reto o qué? A ver, ve y qué hay que traerse en mente. ¿Algo bueno? ¿Algo bello para el camello? Uf. No estaría mal, eh. No estaría mal. Acá hay tira de este lado. Qué guay que me salió una escopeta, señores. Una escopeta, güey. Y la pipita, guay. Pistolita y escopeta. Aquí voy a agarrar unos zumos. Entonces voy a poder agarrar mi paquete. Espero que no haya alguien ahí campeándolo. Si lo logramos, lo logramos, lo logramos. Ahora lo que necesitamos son placas. Parece que no está looteado a este lado. No puede señalar. Plaquitas, plaquitas. Un poquito de dinero. Echame una Gulag Token, ándale. Ándale, chiquita. No te pido mucho. Una Gulag Token nomás por si me tomate un ratoncito. Otro Dead Silence, algo bien. ¿Alguien va a estar aquí arriba? Se me acaba de pasar de atrás. No va a llegar, no va a llegar. Aquí hay que ejecutar. Nada porque hay que ejecutar. No, qué burro, güey. Qué burro. ¿Por qué le hay disparo y lo quiere ejecutar? Estoy casi seguro que vi a alguien ahí arriba, güey. Ya viene una entrega de armamento. Lo quería ejecutar, güey. Le disparé de menso. El gas se acerca. Ve a la nueva zona segura. Ve a la nueva zona segura. Cualquiera de los sitios acaba la partida. Y no quiero que se acabe. Quiero ganar. No se quiere dejar la victoria. Vamos por una hora y no vamos victorias. Qué onda. La cuota mínima por directo es una win por hora. Y no la estamos cumpliendo. No la estamos cumpliendo. Tristes, papis. Tristes. Ahí viene el gas. Voy, para. Enemigo entrando en el área. ¡Claré! No. No. Se murió muy rápido Se murió muy rápido Una disculpa Una disculpa amiguito Ciudadano promedio Una disculpa Me dolió No quise No sé qué pasó No sé qué pasó Se murió muy rápido Antes de escucharlo agonizar Ven muchas películas Pero si me asustaste La neta No creí que ibas a hacer eso La neta Si me sacó Ni cerca La neta Si me Casi me la aplica Casi me la aplica Que rico Güey Te pido en la escura producción Por haberte quebrado Güey Realmente No lo vi con tiempo Me saqué un pedo Güey Todavía murió Casi es jugoso Alguien te quiere pushar Pum Tira el radar Ya sabes por dónde viene Te digo Es clave señores Es clave ese radarcito Y más para solos Mucho mucho más para solos Y esa pinche gallina ¿Dónde está? Porque la gallina está arriba Güey Objetivos de la recompensa marcados Todavía no tengo La gulag token ¿Eh? Nada más porque el vato Ese que me la quiso aplicar Güey No tenía más que Estaba poniendo placas todavía No me mató Güey Si me lo hubiera pegado Con las placas que tenía Me mataba Pensé que iba a ser Una quinta reanimación Digo Un gulag token O algo por el estilo Era nada más Lo que me acabo de topar aquí ¿Estás debajo de mí? Ve allá güey That was too close bro One HP man One HP Verga Me cagué Uno de vida güey Uno de vida Güey Estación de suministros En camino ¿Por qué le dije Que estaba Estación de suministros Allí a la lista Marete güey Ay güey Objetivos de la recorresa Destruidos Bien Atentos UAV retirándose De la zona Ja 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 Buena el chill Del dios de las dronadas Estas dronadas Neta me salen bien Traigo buen bra Uuuu Si Oh yeah baby Oh yeah Joaquín Era por eso Super hermoso Bienvenido al cartel Vean lo bueno De tener el chaleco Que tengo Puedo detectar Este que trae fantasma Este que trae fantasma Si no prácticamente Me estaría regalando A ellos Entonces vamos a ver No Que burro güey No quería usar eso No me da el marca verde Vamos a seguir La neta Podría pelear esto Me prefiero agarrar Aquí un contrato De estos E ir matando UAV con poco combustible Este va que va a ser Mestres en loquitos No puede ser Hay otro pelado por aquí Se va a curar Se va a curar atrás No soy un pendejo Es que como se me ocurre güey Como se me ocurre Hacer ese push Soy un idiota O sea Que cabeza cabe güey Que cabeza cabe Sin cobertura O sea De primaria güey De primaria güey A todas las estaciones Hay una fuga En curso De primaria güey De primaria es error güey La neta Cuidado Hay una fuga En curso El gas está avanzando Fuguito en curso Ah ya tengo mis pies Más humos 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 Equipo aniquilado Hay perros Vamos a buscarle más humitos ¿Tienes humos? Sin fermentación Me sirve Humos no Este puerco Se llevó mis armas Se las quiso llevar Mejor dicho Ula la auto redeploy Dios mío Estoy bendecido señores Les aviso Desde ahorita güey Pongan allí en el chat Que esta es victoria papis Esta es la última victoria Del directo Última victoria Del directo Es que para todos Ser mejor Saludos de Texico Ay güey Guillermo un abrazo Joaquín Espera por los tres meses De suscripción chiquitín Un besito mi Guillermo Gracias papi Pongan allí güey Celebren güey Celebren Manifiesto la victoria Es la misma pinche rata güey Es la misma rata Que me mató ahorita Es parte de la estrategia güey Para poderle agarrar la altura Es parte de la estrategia De pinche puerco Man de pinche puerco Necio ¿Vieron la estrategia Los señores? ¿Vieron la estrategia? Ala Estas duales Estas duales Que güey Estas muy bélicas O no Soldado enemigo Acercándose ¿Me quieres aplicar La que te aplique yo a ti? A ver Súmate Tres Dos Uno Tres Dos Uno Tres Uno Tres Uno Tres Tres Uno Tres No Las usamos Ok güey Tres 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 Esta madre, güey, no sé qué pedo si jalen, ¿eh? Me conecto con estos pastolitos, güey, por novedoso, güey. Porque sé que ustedes quieren saber si esta madre jala o no jala y pues quieren que su tonto, o sea, sello, la apruebe por ustedes. A una entrega de armamento hacia ti. ¿Y sabes qué? Con mucho gusto. Ay, güey. Con mucho gusto lo hago. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Estás perdiendo terreno. Adelante. En un momento les digo si funcionan o no funcionan estas armas. Quedan diez. ¡Vamos con todo! Sí funciona. ¿Sí? Sí funciona. ¿Sí? Sí funciona. Esta cosa no se anda con trucos, señores. No se anda con trucos. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Está muy difícil ese tiro, está muy difícil ese tiro, tiene Efrax, no deja de pisar a nada, no sé quién, soy Efrax. Vámonos, vámonos, vámonos. El gas está avanzando. Allá arriba es... Estoy pensando por dónde irme, si voy por la izquierda o por la derecha. Si voy por la izquierda. Restan cuatro. Debe de cruzar la calle uno de ellos. Verga me morí. Ya se acerca, vea la nueva zona segura. Vámonos. 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 Voy por la golpeadora. Vámonos. Estarga mío. Estaba aquí. ¡Gas aproximándose! Zona segura reunirada. El gas se está aproximando El padrastro ataca El padrastro agarra la posición de reversa Tiene que tener cuidado No, tengo coberturas No, no, güey Well done, bro, well done No, güey Qué buen tiro Híjole Güey, pensé que sí le alcanzaba a pegar La granada Para que no me naipera el cerro Buen tiro de su parte Ni hablar Segundo lugar Chinga de hecho, mierda Esas victorias no se están dejando, señores Repito Las victorias no se están dejando, güey No puede ser posible Andan bravas Andan bravas Las Vickies Me la dejó yo ni sin saliva, muchachos Buen reposicionamiento El batón tenía máscara, agarró zona derecha-izquierda Se movió bien La neta, la neta Se merecía su victoria Se la merecía, güey Bien hecho Bien hecho por su parte La hizo muy bien La hizo muy bien Hay que reconocer Me la aplicó, me la aplicó Hay que subir, güey Las Vickies no están saliendo Y por ende, güey Estamos bajando el ranking, güey Estamos bajando el ranking Hay que pegarle, güey Hay que pegarle, señores Venga, venga, venga Que se sube, papi Se sube esto 100%, papi Ahí les van las clases que traigo Si la quieren ver completa La pueden ver en Facebook Que estoy transmitiendo en este momento Aquí, mero Papito rico Un poquito Pero con amor Sebastián Brincón Todo suma, bebé Todo sumará Por las 200 Che que tiene Ricardo Y Garafa Por las 15, güey Guillermo Garafa Por las 100 Alan Garafa Por las 50 Chavos Quiero saber Esas duales Las necesito No las quiero Las necesito, muchachos Las necesito, güey A ver Según yo La pistola era esta Y tiene que La munición Tiene que ser La La Snake Shot A ver, a ver Consíguenme las Snake Shots Por favor Alguien en el chat Me las puede conseguir La clase de esta arma Que tenía ahorita Las duales Estaban muy bellacas Muy, muy bellacas Déjame te digo Estaban muy pesadas Dos tiros Pum, pum Desaparecidos Poquito pero con amor Amor, papi Pero nada Nada de poquito Nada de poquito, güey Todo suma Y te lo agradezco Quedan 7 minutos De directo Repito 7 minutos De directo Esto ya se va a acabar Entonces esa barrita No se va a llenar Voy a gustar Lo que le falta Y son 3.500 Son 35 minutos 35 minutos más ¿Dónde están las estrellas? Reiniciamos este go Si le metemos 37 minutos más Estaba en 46 43 minutos debe quedar Vamos a meterle 43 minutos Venga, venga que se va Está muy rota la de para Sí, Ricardo Está muy, muy bélica, güey Muy bélica Graba por las 30 Graba por las 50 Ángel Hernández Graba por los dos meses, chiquitín Hola, Jeremy Bienvenido, papi Bienvenido a toda la gente de TikTok A la gente de Facebook Bienvenidos Si quieren ver el stream completo, señores Estamos transmitiendo en vivo Ya en directo Desde Facebook Gaming Aquí mero está la liga Mi Rey TV, señores Mi Rey TV Vamos a seguirle Vamos a seguirle esto Que no pare Sigue, sigue Que no pare No te vayas, papá Raúl No me voy Me lleva La verguchi No, no te creas Era para la 100, Raúl Ya, güey Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo En los streams O sea, llevo Llevo a una cantidad Ya exhorritante de tiempo Llevo a descansar Es fin de semana Aparte Hoy Fin de semana Felicero Graba por esas flores Que linda rosa Que linda rosa Uy Tu culo huele a rosa Aseguremos las que Cajas de suministros Las ubicaciones Están en el mapa Ahí viene el gas En la colita Este güey Tiene doble su fusil Las tráqueas nueve Las quiero probar Chava cargui Chava cargui Te cuento mi rey te ve No, Alan Alan Me estás trolleando Te cuento mi rey te ve En el chat Tengo un te cuento mi rey te ve En el chat Ok, si le buscamos una alianza O le damos piso Fuerte y claro Ataque de mortero en camino Man que soy Ven a mi perro Fuera de aquí Ya tengo para el paquete Tengo que dejar el paquete Ya no habrá rankets Definitivamente van a meterlas Porque fueron un éxito antes Pero ahorita la gente No quieren que se pongan Agua rankets Aparte Porque hay que hacer mejoras Y cosas En las armas Pero definitivamente Ahorita el chiste Es subir tus armas Practicar Mejorar Para que para las rankets Estés listo Y llegues a esta Ahora sí No lo mates ¿Qué dice la rosa? 50 por cada kilo ¿Qué es? Hola Jesús Rojas Me está haciendo 50 Por cada kilo Creo que si vales 10 pesos O vales ¿Tienes gula? No, no Ya no, ya no tengo Voy regresando Bueno voy por mi victoria Protégeme perra Quiero ganar Ok Te voy a arrastrar Arrastrame bebé Arrastrame Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Me escuchan? Toma un radar Sí Aquí había gente No Toma 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 La encontré Está abajo Está abajo Está abajo a la izquierda Va una entrega De armamento Hacia ti ¿A dónde vas? Perrillo Hey you Hey you Maybe you Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Acá voy Acá broma Salió más por el güey Está peleando Contra mi moderador Alan ¿Estás con vida? No me digas Alan Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ten Ten Alan Necesito placas Ahí está papi Te deja una gula Gracias No mueras wey Está a poner preocupante Por ti wey Por mi Lo ubicó Lo ubicó bien Se ubicó Bastante bien En el perrillo Es como Ay César Gracias por tu chile 31 chile Me aventó El César Papi Gracias Por eso Gracias Una cajita de suministros Y todo Zambi Era por esos regalos En TikTok Chavos Gracias Gracias Oye La neta de las alertas De los regalos En TikTok Está bien difícil Verlos O sea Se streamen En varios lados De repente En un segundo Alan ¿Estás vivo? Alan Alan Me perdí Me perdí Aquí estoy Aquí hay un vato arriba Hey yo 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 baby you Let's team up Yeah 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 Let's team up Let's team up Yeah yeah Calle se a la verga perra Me acaba el inglés Si era el español Lo reclutamos Pero no Sorry Vámonos Por aquí había tiros Cuidado En la gasolinera Cayó mi loadout A lo mejor Cayó otra caja Y Recojo armas Tuve por esas armas Me pones aquí Ahorita me encuentras Vale Ahí voy Ahí voy Me perdí El vato Me perdí Acá dispara alguien Por aquí Hay alguien en el radar Aquí we Me gusta que salgan en el radar Cuando disparan We Verga Sniper No Me morí Ya no disparo Significa que es medio maleta Por el sniper No disparo nunca we No disparo nunca Era un paparazzi Era un paparazzi Estoy llegando Estoy llegando A la verga No Gas avanzando Nueva zona segura Localizada Avísame con tiempo Cuando te metes acercándolo Porque si no Te voy a matar Sin querer Hay un vato en la tienda Me partió el culo Me partió el culo Te dejé un tiro Tiene una gulag token extra Para que la agarres Ten cuídame aquí Eres mi mula we Cuídame A ver Cuídame estos humos Espérate Espérate Ahí voy Aquí Tengo una mula de carga señores Dispara 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 Ahí viene la Cúpula La Cúpula La cúpula Sigue 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 Dispara Atrae Atrae la tensión Mula Esta es la cúpula El güey Big up Es porque No hablo en inglés Papi No hablo en inglés No hablo en inglés Si hablo en inglés No hablo en inglés No hablo en inglés No hablo en inglés No hablé en inglés Ok, ok, pero agrega tu dinero Agrega tu dinero, todo el dinero Ahora, todo el dinero Gracias Copiado O haz en posición Ahí viene otro, viene otro subiendo acá Viene otro subiendo de este lado Viene subiendo la cúpula Ah, esta abajo, esta abajo, esta abajo Eta tu no la tienes Eta tu no la tienes Seguimos, seguimos, seguimos Ataca Acá Mula, mula, ven Eta tu arte guavés Mula Ven para acá, ven para acá, mula A la tienda, a la verga El enemigo te está cazando, a la verga Cabrón, estamos atrás de mi wey Casa acercándose, reubicando zonas Agarra el bounty, no va a ser Oh, oh, nos atacan, nos han toñado Si, 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 por acá abajo, por acá abajo, ahí está, míralo Al bando, al bando, pégale cabrón Pega las estaciones de suministros No, 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 no Va, subir, va, subir Dale, dale, yo también No me agarras el bounty Ahí viene volando un vato wey Va a caer en tienda Arrastremos a un objetivo VIP Es de alto riesgo, pero gran recompensa Atentos, UAV retirándose de la zona Mula, acá está, mula Ven, ¿dónde estás? Le tengo dentro de mí Aquí al lado, aquí al lado Está aquí abajo, ven Era un ángel, mamón Verga, yo no la quiero La necesito esa skin La necesito, wey Gas acercándose ¿Dónde la habilidad? A la tienda, mula A la tienda Andrés, fue la panita ¿Todo bien? El enemigo El enemigo ya no te rastrea Lo perdimos por ahora No te mato, pero tú no me mates Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ven Cuidame esto, cuidame esto Vente, papi, vente Te vamos a reclutar porque hablas español, ¿ok? Pero me tienes que decir Tienes... Escúchame bien Quiero ver si eres listo o no Volte a verme a mí Si no, te van a ejecutar Volte a verme a mí Atrás, este soy yo Este soy yo Volte a verme, volte a verme Volte a verme Mírame, mírame Mírame Vamos a ver que tan listo eres Tienes 5 segundos para decirme esta multiplicación Si te equivocas, mueres, ¿ok? 5 por 5 1, 2, 3 Ah... Ok, ok, última Una más, una más, una más Última Eh... 9 por 7 1, 2, 3 Ah... ¡No! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡No! Morirás, papi ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, morro? ¿Qué hiciste? ¡A la vez! UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Güey, por favor, Alan No te he pedido mucho, güey Gana tu gula, güey Gana tu gula, Alan Por favor, güey Demuéstrame que eres un honor Para el cartel de la bata Y no una vergüenza Gas aproximándose Marcando nueva zona segura El gulaje está cerrado Hasta nuevo aviso Atentos, UAB retirándose de la zona José, José, José ¿Me escuchas? Entrega de armamento aliada en camino Salúdame Ay, Eucrito ¿Cómo? Hijo de la chingada Jajaja Lo mames El gas está avanzando Fuga, pero te he quitado la animación, güey Vamos a te he quitado la animación, güey Rápido Cuidado que murió mi moderador, güey En pan descanse, güey Perdimos al cabrón Se canceló el contrato de recompensa Verga Chupo Copiado Soldado enemigo acercándose Con escudo ¡Aaah! ¡Lo tengo! Quedan diez ¡No! Lo mato, güey Mato a mi guerrero Pero me advirtió El que me estaba correteando ¡Extrañooo! ¡Yay! ¡Sí! ¡Sin Tax Por ¡Eh! Será recordado Como un manco, güey Pero no cualquier manco, sino mi manco ¡Aaah! ¡Sin Tax Place! ¡Te extrañaremos, soldado! Apenas se fue Ya lo extraño señores UAB retirándose de la zona Estás perdiendo terreno Adelante Tengo un pelado aquí arriba Cuatro Toma somos Más todavía Verga Verga Chupo Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea El gas se acerca Vea la nueva Cerca Cerca Es que he intentado este kit Ahí estaba esta señores de morta Van a matar el tubo que está aquí Atentos UAB retirándose de la zona El gas se está aproximando Es una rata señores Tengo que tener cuidado Estamos haciendo una rata No es cualquiera No No Güey la rata casi logra lo suyo Hueso cometido Como han evolucionado Estos sujetos Estas criaturas Estación de suministros Aliada en camino Estación de suministros Desplegable Gas acercándose Reubicando zona segura Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Ahí viene el gas Recibido Phoenix 23 está en posición Ataje en camino Atentos UAB retirándose de blanco Fuera puntería Esos bastardos Se eligieron la pelea equivocada Muy bien hecho Vámonos papá Una weynarda La primera La primera del condado La primera victoria Quiero ver a toda la gente Dejando el Gigi en el chat Gigi en el chat Gigi en el chat Buena victoria papito Eso va por todos Mis hijos señores Por todos mis chamacos Mis criaturas Por ti Alan Eres todo Por avisarme De este escudetor La parte de atrás de mi Por haberme salvado A todo tiktok Chavos por favor Toda la gente en tiktok Que nos siga el directo Píquenle No se donde este la flecha Wey Donde quiera que esten Síganme Si quieren ver el directo completo Vénganse a facebook Papitos Para que puedan ver Todo el show Les voy a enseñar Mis armas La corta La larga Si la quieren ver completa Si la quieren completa Vénganse para facebook Aquí abajo está Me pueden buscar Como mi rey tv Aquí hago directo señores Aquí hago directo Ay, 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 ay Pero que cosas Oye, demasiada gente Si yo cuando les dije Alguien me acaba de poner El perro culazo Gracias por ver el video